¡Uy! ¡Qué tranquilidad desde que se fue el Tony S! ¡Anda que no tenía yo ganas de perderlo de vista! Ese hombre daba miedo de verdad. Uy, fíjate que llevo yo años en esto, ¿eh? Pero era verle y las piernas se me ponían a temblar. Oye, es que tenía una mirada como que te traspasaba de lado a lado, ¿eh? Me dejaba a mí como paralizada. Mira, como las bichas. Lo que tenía era una buena navaja y una pistola en su cuarto. Y eso da más miedo que las bichas. No voy, no las mentes. ¿Pensión La Estrella? Sí, sí, sí. Aquí es, sí. Se lo paso. ¡Fortú! ¡Es pa' ti! ¿Para mí? ¿Sí? Sí, sí, soy yo, dígame. Ah. Ah, muy bien, perfecto. Pues esta misma tarde paso a informarme. Gracias. Adiós. Adiós. ¿A dónde pasas tú a informarte de qué? Oye, Fortú, ¿no te habrás pensado otra vez lo de meterte en la casa de reposo? No, 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 Benigna. Es que... Es que he pensado en estudiar. Y era de una academia para darme una cita para informarme de todo. Pero, ¿pero cómo? ¿Que quieres volver al colegio a tu edad? Es una escuela de adultos. Bueno, me da igual. Tú ya eres mayorcito. A ver, Benigna, el saber no ocupa el hogar. Y he pensado que si aprendo a leer y a escribir, pues... Pues que igual se me quitan los complejos y será mucho mejor que entrar en una casa de reposo. Vamos, digo yo. Ya, muy bien. ¿Y quién me va a ayudar a mí con la pensión? ¿Eh? ¿O es que yo me voy a tener que encargar de todo mientras el señorito está en su escuela para adultos? A ver, Benigna, que van a ser solo dos horas por la tarde. Me los quito de mis ratos libres y luego cuando vuelva, pues te ayudo con todo, como siempre. De todas maneras, deberías haberme lo consultado. Benigna, si aprendo a leer y a escribir, pues te podré ayudar mejor con todo. Venga, va, no me pongas esa cara. Dime que sí, que me hace mucha ilusión. Que quiero ser útil, Benigna. Bueno, venga, va. Venga, va. Gracias.